Música Bueno y que vas a hacer mañana? Mañana voy a inventar una maquina de tiempo Anda, ¿qué dices? Sí, ahora está listo ¿Y dónde vas a ir? Tiempo medieval No fastidies, a comer el ente esta, chica ¿Dónde estoy? ¿Dónde estoy? ¿Quién es ese? Vamos a por él ¿De qué tribu será? Parece muy moreno Seguro que es una mujer Seguro que es una mujer Mira que pelo ¿Por qué no eso funciona? ¿Y ahora qué hacemos con él? Bueno, lo podemos comer ¡Qué rico tiene que estar asado! Eh... Lo que corta un palo Lo llevaremos a un cobrado Tú no te muevas aquí Qué buena chiquita No, no Mira! Tengo una maquina Tienes que mira una maquina Tienes que mira Tienes que mira, tengo una maquina Oye, que vemos al de la estaca. Espera, Surguit, espera. Ahora vas con la estaca y tienes que decir he matado a los vikingos. Eso. Pero tú vete andando por ahí. Camina, go, walk, walk. He matado a los vikingos. Bueno, una de las dos. Ahí quedó bien. Vamos a por él y le metemos una cámara de hostias, ¿o qué? Va a ser comente. Venga, que está grabando ya. Copeta nos miras a la canción. ¡Eso es la bucía, chaval! Que no te duerma. ¿A dónde vas a ir? Ir el tiempo me llevan. Mirando para la cámara. ¿Tiempo me llevan? Una fastidio, esa no. Come el ente esta, si caes. Mira, mira. Mira. Mira, para que no gané la vida con esto. Mira, mira. Mira, mira. Díaz, la Benny. ¡Gracias!